Esta es la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación. En esta facultad promovemos el pensamiento crítico y reflexivo, la innovación educativa y la transformación social. Es la facultad de la tolerancia, de la verdadera escucha. Es la facultad del cambio social, novedad, reflexión, empatía, pensamiento. En esta facultad puedes cursar tres grados, pedagogía, filosofía y educación social. Es la facultad de la intervención educativa. Es la facultad de la acción social. Es la facultad de la cooperación. Del discernimiento. Para mí la facultad prácticamente se ha convertido en mi segunda casa y es donde hago vida. Empoderamiento. Novedad. Amor por la sabiduría. Evolución. Rompemos fronteras. Intercambio de gran variedad de nacionalidades, culturas y expresiones. Somos diversos. Somos diversos. Somos diversos. Somos diversas. El programa de prácticas es un nexo con el mundo laboral, atendiendo a la actualidad de las necesidades socioprofesionales. Al finalizar tus estudios de grado, puedes continuar ampliando conocimiento y experiencia profesional. Además, aprende. Disfruta. Relaciónate. Actividades en paralelo durante todo el año.